Cursos teórico-prácticos registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en sus modalidades presencial y a distancia. El programa de capacitación en el marco de la responsabilidad social dirigido a personas vulnerables y mujeres jefas de familia, certificamos las habilidades y conocimientos de los trabajadores. En materia de consultorías, apoyamos en la formación de comisiones mixtas y en la elaboración de planes y programas de capacitación a empresas. Realizamos la formación de instructores en las empresas y dependencias y respondiendo a los tiempos actuales, también contamos con servicios de videoconferencias. Es de destacar que el ICIC promueve la aportación del recurso 2 al millar entre las empresas constructoras de los sectores público y privado, a través del cual les permite crear un fondo para capacitar a sus trabajadores. Capacitar es construir. Contáctanos en tu delegación ICIC más cercana. Buenas tardes, vamos a dar unos minutitos en lo que se conectan más participantes. En un momentito ya damos inicio. Gracias por su asistencia. Nuestra misión es capacitar con un modelo estratégico y un enfoque socialmente responsable para apoyar al fortalecimiento de las empresas. Por ello nos dedicamos a la formación, capacitación, actualización y certificación de los trabajadores que laboran en todas las áreas y niveles del proceso constructivo. El 19 de abril de 1978 se funda el ICIC. Estamos presentes en las 44 delegaciones de la Cámara distribuidas en todo el país, con personal especializado e infraestructura propia. Además tiene la experiencia de brindar la capacitación en las obras en construcción, en sus aulas móviles y centros permanentes. El ICIC ofrece un abanico de posibilidades en capacitación y formación que responden a las necesidades del sector de la construcción, el diagnóstico de necesidades de capacitación, cursos teórico-prácticos registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en sus modalidades presencial y a distancia. El programa de capacitación en el marco de la responsabilidad social dirigido a personas vulnerables y mujeres jefas de familia certificamos las habilidades y conocimientos de los trabajadores. En materia de consultorías, apoyamos en la formación de comisiones mixtas y en la elaboración de planes y programas de capacitación a empresas. Realizamos la formación de instructores en las empresas y dependencias y respondiendo a los tiempos actuales. También contamos con servicios de videoconferencias. Es de destacar que el ICIC promueve la aportación del recurso 2 al millar entre las empresas constructoras de los sectores público y privado, a través del cual les permite crear un fondo para capacitar a sus trabajadores. Capacitar es construir. Contáctanos en tu delegación CEMIC más cercana. Capacitar es construir. Bueno, vamos a empezar nuestra conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos. Agradecemos el favor de su presencia en esta videoconferencia. Los saluda Marco Ruiz, soy director de capacitación de la Cámara. Gracias a todos por conectarse de diversas partes de la República, aquí en esta plataforma de Zoom. Muy amables. Pues como cada jueves tenemos nuestros jueves de conferencias en el ICIC. El día de hoy tenemos 17 para impartir cursos de formación de capital humano de manera presencial, grupal, que es avalada por el Conocer, y de la cual la CEMIC somos entidad de certificación de estas competencias laborales. Ha prestado sus servicios en diversas instituciones financieras. También ha sido expositor y conferencista en cámaras industriales y comerciales en universidades públicas y privadas, así como grupos empresariales y asociaciones diversas. Participó como miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Se ha desempeñado también como docente en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Ha impartido el diplomado y maestría de impuestos en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo, la Universidad Cuauhtémoc, Campus Puebla y Querétaro. Actualmente es asesor y consultor independiente y socio director del despacho García Corona, asesoría integral de negocios SC. Y también es instructor del ICIC orgullosamente desde hace 33 años. Pues muchas gracias, José. Les comentamos que está abierto el chat para cualquiera de ustedes que desee ir haciendo sus preguntas o sus consultas. De cualquier manera, al término de la conferencia, siempre brindamos un espacio para que sean leídas o ustedes puedan participar consultando, preguntando a nuestro expositor del día de hoy. Pues muchas gracias y sin más preámbulo, les cedo la palabra a José. Adelante. Adelante. Buenas tardes. Bienvenidos a esta plática. Jueves de conferencia de reforma fiscal. Y que se le ha conocido y pareciera que es el nombre que le da más conocimiento a lo que vamos a hablar. Ousorci. En realidad es subcontratación. Y la subcontratación pues tiene antecedentes. Les voy a dar más o menos algunas pequeñas indicaciones de cómo va a funcionar estas dos horas que vamos a platicar. Y voy a tener aquí alguna entrada, algunas recomendaciones para ustedes. El grupo es grande. El grupo es grande. Ya veo que estamos aquí 191 personas. Y este no es fácil. Como decía quien me presentó en la cámara, pues tengo, yo pensaba que 35 años, más o menos, 33, es lo que pareciera que por ahí estamos trabajando con la cámara y en el Isil. Esto empezamos allá en Perisur, en aquellos años y después aquí en el Olivar. Entonces, la recomendación es principalmente porque el auditorio es bastante grande. No es posible cuando estamos en una conferencia, en un curso presencial, pues lo más importante es a veces el lenguaje corporal. Uno como expositor y con el tiempo vamos adquiriendo ese tipo de sensibilidad o conocimiento y basta ver ese lenguaje corporal de los participantes y nos damos cuenta hasta nada más viéndolos a los ojos y a la cara si están entendiendo lo que uno está explicando. A veces el lenguaje no es tan exacto para el oyente, el auditorio es el que merece todo, por lo tanto, uno tiene que buscar que el lenguaje vaya dirigido exactamente, no el que nosotros manejamos en el aspecto técnico, sino el que el auditorio puede comprender mejor. En presenciales, lógicamente viéndolos a la cara, a los ojos, nos damos cuenta si están entendiendo, si están comprendiendo lo que uno está exponiendo. Aquí no los veo. Esa es una desventaja. Ustedes sí me ven, pero les recomiendo y de mucho afecto y con mucho respeto se los pido porque encontramos auditorios de todo tipo. El que por primera vez conoce, hay una estadística o asiste a una conferencia donde el tema para ellos es conocido y se le da material de apoyo, puede captar hasta el 60 por ciento de lo que expone el expositor. Quien no tiene conocimiento en el tema o tiene poco conocimiento, no domina a veces estos temas que son a veces un poquito difíciles por lo fiscal. Y ustedes como directivos, directores, directores, gerentes de empresas o simple y sencillamente que se quieren enterar y no tienen esta experiencia de trabajo cotidiano, está demostrado que si se les da el material, captan más o menos entre el 30 y 35 por ciento, no más. Entonces, por eso el ICIC siempre se ha preocupado por darles materiales de trabajo. Ahora, en estas pláticas o en esta conferencia, pues son dos horas únicamente. En cursos se llevan un poquito más. Así es que mi recomendación, la primera y con mucho respeto para quien tenga mucho conocimiento de esto y algún participante haga alguna pregunta que les pareciera que es muy obvio, que a lo mejor no tiene sentido y que esas preguntas no las deberían de hacer porque se supone que todo el mundo las conoce. Les voy a pedir, les voy a pedir, así como suplica, que sean tolerantes. Yo sé que muchos conocen estos temas, que muchos los dominan mejor que yo, pero cuando haya alguien que pregunte y que les parezca a veces hasta obvia la pregunta, que sean tolerantes. ¿Por qué? Porque la exposición nos obliga a contestar la pregunta que me hagan. No hay problema. Unos posiblemente van en este conocimiento fiscal en el kilómetro 40. Yo tengo 50 años más o menos de meter esto de los impuestos y conocer esto de los impuestos. Más o menos en 1968, yo empecé a estudiar esto. Entonces, los que tengan un poquito de menos kilómetros, pues son los que a veces preguntan un poquito más. Seamos tolerantes y mi obligación es contestar todo lo que me pregunten. Si no lo sé, porque nunca se sabe todo, ustedes tendrán un correo electrónico donde puedan con más amplitud hacer sus preguntas y les prometo contestarlas. Si no, de inmediato al siguiente día o dos días después, para que ahí les pueda ampliar, porque este tema, la pregunta que me hagan, podríamos dedicarnos 30 segundos o 30 minutos para contestarlas, según sea la pregunta. Porque esto es muy amplio. Y además, lo que pregunta una ley normalmente es correlativo a otra ley o otras leyes o desde la Constitución o a la resolución miscelánea. Entonces, el campo de respuesta en lo que se refiere a las leyes es bastante. Me van a disculpar por esta ocasión que las respuestas sean muy concretas de mi parte y muy rápidas para que haya la más posibilidad de las preguntas que quieran hacer. Esa es mi recomendación, mi súplica y para los que saben mucho, recuerden, es una petición y una súplica, sean tolerantes con los que preguntan, que pareciera que sus preguntas son muy obvias. Vamos a empezar hablando de los antecedentes. Aquí estamos viendo que hay una reforma a varias leyes que el Poder Ejecutivo el año pasado mandó a la Cámara de Diputados el 12 de noviembre. El 12 de noviembre de 2020, el Ejecutivo manda a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a varias leyes. Y esas varias leyes, pues son la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado. Seis leyes que nos afectan directamente a la industria de la construcción y lógicamente a todas las empresas, pero en especial a la industria de la construcción. Ahora, hay otras dos leyes, porque la reforma vienen ocho leyes. Las otras dos van relacionadas directamente a los servidores públicos y a entidades públicas. Esas no las vamos a tratar, pero si a ustedes les interesa, podemos hacer algún comentario o pueden hacer alguna pregunta. Son dos leyes que van relacionadas con todo el aspecto de empresas del sector público o entidades del sector público, organismos del sector público y esas las vamos a comentar, solo que las pregunten. Ahora, en esta iniciativa, a veces le damos muy poca importancia. En esta ocasión yo les sugiero que cuando ustedes las tengan, si no tienen la iniciativa, ustedes la soliciten o la busquen en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, les voy a recomendar una página que se llama SIL, S-I-L, Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados. Automáticamente ahí van a encontrar, del lado derecho hacia abajo, todas las iniciativas del Poder Ejecutivo. Viene más o menos de hace 20, 26 años, las iniciativas según los poderes ejecutivos que han estado en esos años. Ustedes, basta que busquen, por ejemplo, en este caso, pues ahí va a estar el primer lugar, el actual presidente López Obrador. Ahí activamos y buscamos, vienen tres paquetes donde me va diciendo cuándo mandó el Ejecutivo y a qué Cámara de Origen puede haber sido la de senadores o puede haber sido la de diputados. En esta ocasión, el 12 de noviembre, le llegó a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley donde se propone modificar, reformar estas ocho leyes. Seis son las que vamos a platicar hoy. Las otras dos, si ustedes preguntan, las comentamos. Además, viene en el material de trabajo que vamos a ver. Además, otro, cuando hablamos de que esta ley o esta iniciativa la mandan el 12 de noviembre, se está trabajando y en diciembre la presión, ustedes la supieron seguramente los periódicos, los noticieros y muchos empresarios del Consejo Coordinador Empresarial también presionaron mucho en este sentido. Y en diciembre hubo un acuerdo entre la Cámara de Senadores, porque ya había pasado de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores y ya como Cámara Revisora se pusieron de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial y decidieron no aprobarla en el mes de diciembre del año pasado. ¿Cuál fue el acuerdo? El acuerdo fue que se tomaran tanto la Cámara de Senadores, donde en este momento se encontraba diciembre, casi los últimos días, y los empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial, y entonces dijeron vamos a no publicarla, vamos a no sacarla en la Cámara de Senadores, nos vamos a dar los meses de enero y febrero del 2021 para seguir negociando. Y a partir del primero de marzo tendrán, tendrán que tomar una decisión las partes, tanto la Cámara de Senadores, donde estaban, y todos los empresarios. Pasó enero y febrero, llegó marzo, el convenio que se había hecho y el acuerdo era enero, febrero, marzo, tomar la decisión y publicarla en marzo, para que de ahí empezara su vigencia. En vigor empezó el sábado. ¿Por qué? El sábado. El sábado. El sábado. El sábado. El sábado. El sábado. Así es que cuando busquen en el diario oficial de la Federación 23 de abril, por favor, busquen sección despertina. Esto se publicó en la tarde-noche. Por eso muchos el lunes, martes, miércoles, y a lo mejor el día de hoy todavía no encuentran que está el 23 de abril. Ahí la tienen ustedes. Después, la propia Cámara, ya les mandamos nosotros, si ustedes la piden, la Cámara se las manda también ese diario oficial, y con eso empezamos a trabajar. Bien, ¿cuál es el antecedente? El antecedente es 30 de noviembre de 2012. En 2012 terminaba ese día su mandato presidencial el licenciado Felipe Calderón. Felipe Calderón, el 30 de noviembre fue su último día. Y en ese último día de noviembre de 2012 apareció la reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Sobre qué asunto? Sobre subcontratación. Con cuatro artículos nada más. Por primera vez, el outsourcing o la subcontratación en los artículos 15A, 15B, 15C y 15B inició el primer tratamiento a la subcontratación, conocido también como outsourcing. En este día último del presidente Calderón, aparecieron en el diario oficial, el 30 de noviembre, esos cuatro artículos. Y ahí, en el material que se les manda, en este material que vamos a ver el día de hoy, aparece una lámina. Nada más les mandé el artículo 15A, para que recordaran que ya hay un antecedente de subcontratación outsourcing. Y algo más importante también ya entrando, porque esto tiene muchos años, 2012, pues ya tenemos nueve años que apareció esa reforma. Y según la exposición de motivos que llega a la Cámara de Diputados, porque primero fue la Cámara de Diputados y después la Cámara de Senadores, pero a fin de cuentas, la exposición de motivos es muy importante en esta ocasión, bueno, siempre, pero más ahora, porque es un conjunto de muchas leyes. Son ocho leyes las que se están reformando. No muchos artículos, pero sí muy importantes. Cuando hablamos de reformas en términos generales, el lenguaje casi siempre es conocido como, vamos a ver las reformas de fiscales de dos mil veintiuno o de dos mil veinte. Algo muy importante de reformas pasó también en dos mil catorce. En dos mil catorce teníamos leyes que se abrogaron así definitivo. Cuando hablo de abrogar, les voy a explicar en este caso, cuando ustedes van a ver sus materiales, en el material que estamos, que van a analizar y que se van a proyectar, que ustedes van a estar viendo en sus computadoras, de lado superior izquierdo, les anotamos el artículo que se reformó. En términos generales, les llamamos reformas, pero la reforma de cualquier ley comprende lo que se conoce como una reforma a un artículo, a un párrafo, a un inciso, a una fracción, etcétera. Entonces, se reforma. Pero cuando no existe algo, se agrega, esto jurídicamente se llama, se adiciona. Entonces, va a haber algunas láminas que ustedes van a ver en la parte superior izquierda, va a decir, este artículo se reformó. ¿Qué quiere decir? Se cambió, se hizo una modificación en la fracción primera, en el párrafo ocho, en la fracción quinta, etcétera. Cuando decimos que se adicionó, ese concepto, ese párrafo, esa fracción no existía en la ley. Por lo tanto, se está adicionando. Y también una tercera es, se está derogando. Derogando. Y derogar es quitar. Derogar es que en una fracción, en un artículo había ocho fracciones y a lo mejor se quitó, vamos a poner por la facilidad de la explicación, la última, la octava. Y se quitó la octava. Y ya nada más quedarán siete fracciones. Puede quitarse o eliminarse la fracción tercera. Entonces, la fracción cuarta casi va a pasar. Se elimina la tercera y la cuarta pasa siendo la tercera y así. Y al último, a lo mejor se agrega otra fracción. Entonces, estamos hablando de reformas, de adiciones o derogaciones. Cuando una ley desaparece por completo y su vida jurídica termina en determinada fecha, y ya no va a existir al día siguiente de la publicación en el diario oficial, entonces se llama abrogar. Estamos hablando de que en este caso no hay ninguna ley que se abrogó. Solamente hay ocho leyes donde se reforman, se adicionan o se derogan. Partes de las propias leyes que vamos a ir comentando. Bien, un tercer comentario en esto que vamos apenas a iniciar. Es importante, poco se conoce a veces, no se ve con mucha frecuencia, pero ustedes han visto que los últimos meses, a lo mejor dos, tres o un solo mes, en la Cámara de Diputados, porque eso sí es trabajo exclusivo, función exclusiva de la Cámara de Diputados, trabajar, analizar y autorizar la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio siguiente. Siempre habrá una ley de ingresos anual, siempre. ¿Qué me dice en esa ley? ¿Por qué su importancia? Porque les decía, en 2014 fue una reforma muy importante, posiblemente más amplia que la que tenemos que estar analizando el día de hoy. Pero en 2020, perdón, en el 2014, la reforma fue tan amplia que en la exposición de motivos viene para en el 2014, 80 fojas, hojas es nuestro más común lenguaje, foja es cuando viene de un documento oficial. Entonces, 80 hojas de la exposición de motivos, nada más para que el Ejecutivo nos explicara cuál era el motivo que tenía para poder hacer la reforma que entró en el 2014, al grado tal que fue tan grande que trae 389 hojas, 80 de la exposición de motivos, y 389 hojas de las reformas a las leyes, y ahí sí hubo abrogaciones de las leyes. Les comento, hasta el 2013, por ejemplo, teníamos la ley del impuesto empresarial a tasa única, conocido como el YETU. A partir del 14, afortunadamente se quitó esa ley, y digo afortunadamente porque se trabajaba doble, en impuestos sobre la renta, y simultáneamente el YETU, y se pagaba el que fuera mayor. Pero se tenían que hacer dos cálculos, y quien los hizo, ustedes saben que, o recordarán que no fue fácil. En el 2014, se abrogó esa ley del YETU, otra ley que se abrogó, teníamos el impuesto para depósitos en efectivo, aquello que empezó con el 2%, después terminó con el 3%, también en el 2014 se abrogó. Entonces, por eso les digo, una reforma muy amplia, más importante, digamos que en este caso, lo que vamos a ver el día de hoy fue el 2014. Ahí se abrogó el YETU, se abrogó el IBE, y se modificaron algunas otras leyes como el impuesto sobre la renta, el código fiscal y la ley del IVA. ¿Qué es importante entonces? Que ustedes también busquen el diario, perdón, la ley de ingresos de la federación de 2021. Ahí podrán ver, ¿por qué es importante esto? Porque ahí nos dice, y se basa lógicamente la ley de ingresos, al código fiscal de la federación. El artículo 1 y el artículo 2 son muy importantes en el código fiscal, porque me dice en el artículo 2, que son, el código fiscal es muy importante, porque me dice derechos y obligaciones, tanto del Estado como del gobernado. Y ahí vamos a encontrar lo que se conoce como contribuciones. Y explicando esto, porque esto es muy importante para ir entendiendo ya después las láminas que vamos a ir presentando. Contribuciones en el código fiscal, cuando ustedes, vamos a leer en esta reforma, mucho la palabra contribución, no impuestos, contribución. ¿Sí? Perdón, voy a dejar de compartir la presentación y la vuelvo a poner. Se está atravesando ahí una de las ventanas, y para que sea más clara la presentación. Ah, bien, bien, ¿me debo esperar? No, usted continúa. Ah, yo continúo. Sí, adelante. Ah, perfecto. Ok. Entonces, continuamos. Decíamos, el código fiscal en el artículo segundo, y ustedes van a leer en esta reforma mucho la palabra contribución, contribuciones, contribuciones. Contribución es más amplio en el sentido fiscal, porque comprende cuatro conceptos. Cuatro conceptos que son impuestos, contribución a aportaciones de seguridad social, contribución a mejoras y derechos. Entonces, cuando se habla de contribuciones, está hablándose de cuatro tipos de pago que un contribuyente debe enterar o pagar al Estado. ¿Cuáles son esos cuatro impuestos, aportaciones a seguridad social, contribución a mejoras y derechos? Estos dos últimos, pues a veces no son muy importantes, no son muy conocidos. Pero, por ejemplo, usted va a sacar un pasaporte, va a pagar no un impuesto, sino una contribución que puede ser que esté en derechos. Y cuando va a obtener una copia original de un acta constitutiva de su empresa o el acta de nacimiento personal, va también que pagar una cantidad. No es un impuesto, no es una aportación a seguridad social. Puede estar entre derechos o puede estar en otro tipo de pagos. Pero lo que vamos a ver aquí, como importante, es impuestos y aportaciones de seguridad social. ¿Cuáles son los impuestos que rigen en el 2021? Y por los cuales el Estado va a recibir cantidades, importes que después los va a dedicar. La misma cantidad que aparece que va a recibir de estos impuestos o contribuciones en términos generales, porque también van aportaciones a seguridad social. Es el importe que la ley de ingresos me va a decir. En la ley de ingresos me dice para este año, se los voy a leer, el impuesto sobre la renta. ¿Qué son impuestos? El impuesto sobre la renta. Decíamos que ya desapareció el yetu, ya desapareció el importe al activo, pero tenemos como segunda ley más importante en México, la ley del impuesto al valor agregado. Entre el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, está más del 80% de los ingresos que recibe el Estado. 80% me refiero a nada más aspectos de impuestos. La suma total de impuestos para 2021 son 3 billones 533 mil millones. De esos 3 billones 533 mil millones, el impuesto sobre la renta se espera recibir en 2021 1 billón 909 mil millones. Y de IVA, 979 mil millones de pesos. Cuáles son los otros ingresos de otros impuestos que están vigentes en 2021 sobre producción de servicio, lo que se conoce como IEPS, el impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto al comercio exterior, el impuesto sobre extracción de hidrocarburos. Y después, esos son los impuestos que están vigentes en este año. Pero tenemos en la ley de ingresos un concepto muy importante, por eso les digo que la ley de ingresos es muy importante. Nos damos cuenta qué está pasando en todo lo que es la economía, en todo lo que es los impuestos, y de dónde el Estado va a obtener esos ingresos para que después esa misma cantidad aparezca en un presupuesto de ingresos. Ahí no es una ley, ahí es un presupuesto de ingresos. Esta misma cantidad que ahorita les voy a decir, pero a fin de cuentas en impuestos 2021 se espera en estos impuestos que les acabo de leer, impuestos sobre la renta, al valor agregado, el IEPS, el de automóviles nuevos, al comercio exterior, exploración y extracción de hidrocarburos, 3.003.533.000, más del 82%. Ahora, hay un renglón muy importante que se llama la ley de ingresos, ahí dentro de los impuestos, porque es correlativo a los impuestos, se llaman accesorios. ¿Qué son los accesorios? Los accesorios es la suma de lo que el Estado cobra adicional a los impuestos. ¿En qué casos? ¿Cuándo suceden los accesorios? Y son una cantidad. Con eso nos damos cuenta qué va a pasar en el SAT. ¿Cuáles son las políticas de auditoría del SAT? Vean ustedes, ¿qué son accesorios? Accesorios viene incluido. Dicen todas las leyes, este es el impuesto que me vas a pagar contribuyente y yo te voy a decir en qué fecha me lo vas a pagar, la mecánica que lo vas a calcular, etc. Tres elementos siempre tenemos que entender muy fácil y muy rápidamente para poder comprender cualquier impuesto que exista en el país. Uno se llama el sujeto, otro se llama la base y otro se llama la tasa o las tarifas. ¿Qué es la base? Oh, perdón. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la persona pasiva, el contribuyente, el gobernado que está obligado a pagar contribuciones. por eso nos llamamos contribuyentes, no causantes. El contribuyente, entonces, tiene la obligación de saber quién es el sujeto. Sujeto es una persona física o una persona moral. Usted y yo, como personas físicas, vamos a pagar impuestos. La persona moral, que son las sociedades mercantiles o personas que no son sociedades mercantiles, pero son personas morales. Esas, las primeras sociedades mercantiles las encontramos en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las otras, que son personas morales, pero no son sociedades mercantiles, las encontramos en el Código Civil del DF o los códigos civiles de todos los estados. Ejemplo, una sociedad, una asociación civil, una sociedad civil, una institución de asistencia privada. Hace años, en el 28 de enero de 1992, aparece una reforma constitucional, principalmente a los artículos tercero, quinto, veinticuatro, veintisiete y ciento treinta, donde se agrega y se reconoce a las iglesias su personalidad jurídica y aparece también otra que se llama ahora asociación religiosa. Entonces, tenemos en el Código Civil asociaciones civiles, sociedades civiles y hay una ley específica que se llama Ley de Asociación Religiosa y Culto Público, pero fiscalmente esta última entra también en el régimen de las asociaciones civiles y sociedades civiles. Por lo tanto, decíamos, los accesorios, todas estas leyes me dicen, esta es la forma de cálculo para el contribuyente que se llama sujeto. Vas a tener que buscar una base. La base es la cantidad sobre la cual me vas a pagar o una tasa, por eso el tercer elemento se llama tasa, o vas a aplicar una tarifa. Las tasas se aplican a la base en las sociedades mercantiles. Estamos ya entrando al tema para que se vea la reforma. La base que tienen las empresas constructoras es la cantidad sobre la cual se va a calcular una tasa. La tasa es del 30% en el impuesto sobre la renta. Hay dos tipos de impuestos. Ahorita que puse este caso donde ya sabemos que el sujeto es una persona moral o una persona física. La persona moral tiene una base y le va a aplicar una tasa. La persona física a diferencia de la persona moral va a tener un ingreso y una tarifa. No le aplica una tasa. En la empresa 30%. Si una empresa tiene una base de un millón de pesos porque sus ingresos son 10 millones y sus deducciones 9, su base será un millón. Al millón 30%. Pero otra sociedad mercantil que tiene 100 millones de ingresos y 90 millones de deducción, la base será 10. A los 10, que son 10 veces más que el millón, también le va a aplicar el 30%. Y si tiene mil millones y 900 de deducción, a los 100 millones le va a aplicar la misma tasa, 30%. En la persona física, no. La persona física existen unas tarifas y va a pagar más quien gana más. Aquí es el principio, a mayor ingreso, mayor impuesto. En la persona moral, 30%. Bien, ahora, decíamos, los accesorios me dicen las leyes, tú ya te di la mecánica, ya te localizaste que si eres un sujeto, busca tu base, aplícale una tasa, si eres una persona física, aplícale las tarifas. Ahora, los principales impuestos en ese sentido son de dos tipos en todos los países. Unos impuestos se llaman directos y otros se llaman indirectos. Los directos porque van directo al ingreso. El impuesto en economía, ingreso se dice renta. El producto interno bruto es la renta de un año de un país por toda la riqueza que genera, en términos muy generales. No nos vamos a meter en ese tema, pero es la ley del impuesto sobre la renta en economía renta significa ingreso. A lo mejor debería llamarse, diríamos, la ley del impuesto al ingreso. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando se busca la base en las sociedades mercantiles, personas morales, tenemos la base que son ingresos menos costos y gastos y ese es el ingreso. Sobre ese ingreso le aplican el 30%. En una persona física se nota con más claridad el concepto que le estoy mencionando. es la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al ingreso. Un empleado, persona física, tiene su sueldo, prestaciones, bonos, premios, su participación de utilidades. Esos son para él ingresos y sobre esos ingresos le va a quitar porque a lo mejor tiene algunos conceptos exentos y la diferencia es el ingreso base y sobre ese ingreso base no va a aplicarle ninguna tasa como la persona moral. Va a entrar a las tarifas para que a mayor ingreso pague más impuestos. A menor ingreso, lógicamente, bajan los impuestos. Y si el ingreso persona física es tan bajo que a lo mejor gana de 10 mil pesos para abajo, 12 mil pesos para abajo, tiene un regalo, por así decir, un beneficio que se llama subsidio, ahora se llama subsidio al empleo. Si el Estado dice esta persona física gana tan poquito que es vergonzoso en México que se le cobre un impuesto. Si un trabajador gana 7 mil pesos, 8 mil pesos mensuales, estamos hablando mensuales, pues el Estado dice, no, cómo le voy a cobrar impuestos a esta persona física. Además, le dice, tú tienes, sí, perdón. Perdón, me indica qué lámina presentó. Ah, no, todavía no, estamos apenas entrando en la exposición de motivos y la ley de ingresos. Yo creo que dos minutos le entramos porque si no, no nos va a dar tiempo. Esto es muy amplio. Entonces, le resumo, en la persona moral, una tasa, en la persona física, unas tarifas y van a ser las tarifas progresivas, lógicamente. ¿Cuánto paga la persona moral? 30%. ¿Cuánto las tarifas, la máxima tarifa que existe en esas tablas es el 35%? Alguien dijera, bueno, entonces la persona física paga más impuestos que la persona moral como empresa. No, la empresa paga el 30%, pero de ahí de la utilidad que decíamos, si una empresa tiene ingresos de 10 y gastos de 9, su utilidad es de un millón. Al millón le voy a mandar al SAT 300, porque es el 30%. Después las leyes me dicen, mira, empresario, tú tenías un millón de utilidad, al SAT en forma automática le corresponde el 30%, 300. ¿Cuánto te quedan? 700 mil pesos. ¿Ah? ¿Ok? De esos me obliga a pagarle una participación de utilidades a los trabajadores y en términos generales es el 10% y vamos a pensar, hay un pequeño cálculo por ahí que puede ser más, puede ser menos, pero ahora casi va a ser sobre la misma cantidad y dicen, bueno, sobre ese millón de pesos que tuviste de utilidad dale el 10%. Entonces, ¿cuánto es? 100 mil a los 700 que le quedaban, le quita 100 y se los da a los trabajadores. A los trabajadores actualmente hay una reforma para esto, lo voy a explicar rápidamente. En la actualidad la PTU, la participación de utilidad se paga dividiendo esos 100 mil pesos, 50 mil pesos se le van a pagar en relación a los días que trabajó durante el año y los otros 50 mil pesos se van a pagar a los trabajadores en relación al sueldo que hayan tenido en ese año. Mínimo tiene que trabajar 60 días. Va a haber una reforma que la vamos a anotar aquí en la Ley Federal del Trabajo sobre participación de utilidades. Bien, ahora sí, vamos a entrar a las láminas. Si hay preguntas, las preguntas nos pidieron que fueran más o menos 20 para terminar, 20 minutos antes de terminar. 15 minutos porque creo que van a presentar un video al final de la cámara y en eso nos vamos a esperar para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Quiero pedirles un favor. Miren, normalmente esto como es tan amplio y poco tiempo, dos horas, les voy a suplicar que vayan apuntando lo que vamos viendo y si tienen una pregunta porque lo más importante y lo mejor es que cada vez y es en nuestro estilo, vamos exponiendo algo y el que levanta la mano interrumpe y ahí mi obligación es explicarles porque tienen en ese momento en la mente lo que quieren preguntar. Cuando nos esperamos al final a veces ya no se acuerdan que iban a preguntar. Entonces, por eso les decía cuando vamos viendo esto no veo material en mi pantalla pero a lo mejor ustedes sí, ahí estamos. Entonces, vayan anotando por favor el orden que vamos a seguir es ley federal de trabajo aquí vamos viendo aquí está ustedes seguramente están viendo esto. Vamos a entrar de lleno y voy a después explicándoles o leyéndoles qué dice la exposición de motivos. Les recomiendo mucho leer la exposición de motivos busquen ustedes la exposición de motivos en la iniciativa ah bueno en este SIL que les digo SIL Sistema de de legislación de información legislativa buscan SIL buscan este sexenio López Obrador y ahí van a tener tres secciones y van a encontrar las iniciativas que han mandado el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores y en qué estatus se encuentra está en comisiones está en revisión ya lo aprobó la Cámara de Origen pasó a la Cámara de Revisora está en la Cámara de Revisora y en qué situación está en comisiones etcétera y al último hay una columna que les dice en qué fecha fue publicado en el Diario Oficial de la Federación esta reforma es el caso busquen ahí y ahí van a encontrarlo y ustedes ya pueden bajar la información que tiene el SIL SIL Sistema de Información Legislativa eso quiere decir vamos a entrar entonces aquí a la reforma del 12 de noviembre publicada el 23 de april de 2021 entramos con la Ley Federal del Trabajo cuál fue el primer artículo que se cambió diríamos utiliza esta palabra para que después entremos a decir aquí en la parte superior izquierda que ustedes están notando que es una reforma se reforma el artículo 12 y ese artículo 12 que me dice ahora queda prohibida así de entrada así de entrada dice el artículo 12 se los voy a leer pero aquí ustedes en la graficita de estos cuadritos sin ópticos lo van a comprender con más claridad como dice el artículo que se que se reforma queda prohibida la subcontratación de personal entendiéndose esta cuando una persona físico moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra la primera palabra las primeras frases queda prohibido así empieza queda prohibida la subcontratación conocida como outsourcing el primer artículo es un golpe tremendo donde me dice que está prohibido ahora vamos a ver cómo puede ser aún estando prohibido según el artículo 12 poder tener empresas de outsourcing insourcing o subcontratación que se puede continuar siempre y cuando se cumplan muchísimos requisitos que vamos a ver queda prohibida la subcontratación dice este primer cuadrito cuando que cuando la persona física o la persona moral ya vimos que es una persona física como usted o como yo que es una persona moral una sociedad mercantil o puede ser el código civil sociedad civiles sociedad de asociaciones civiles dice queda prohibido cuando una persona estas que acabamos de mencionar física o morales proporciona o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra según la exposición de motivos esto pareciera que el estado se dio cuenta y todos lo sabíamos eso pues el estado no sé se tardó un poquito pero todos sabíamos que era lo que estaba pasando con este sistema de subcontratación y dice la exposición de motivos que lo que buscó el estado es o lo que encontró que había bueno que había recibido recomendaciones de la organización internacional del trabajo que los trabajadores estaban siendo explotados etcétera etcétera en el plan nacional de desarrollo de 2019 a 2024 también entró unos conceptos de este tipo pero a fin de cuentas dice que la prohibición que así empieza el artículo 12 del outsourcing o de subcontratación se debe a que se encontraron que la subcontratación incorporó algunos conceptos que lógicamente provocaron una disminución de impuestos y de pagos por seguridad social cuando hablamos de impuestos ya entendimos muy bien o se espero porque es más conocido es más frecuente el lenguaje estos impuestos principales que son impuesto sobre la renta e IVA el IECU se genera también una cantidad muy importante en la ley de ingresos pero los más conocidos para todos en la industria de la construcción es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado había dicho que los impuestos eran directos al ingreso el impuesto sobre la renta es el ejemplo y los otros tipos de ingresos se llaman indirectos ¿por qué son indirectos? porque no son al ingreso no se calcula según el ingreso en la persona moral no se calcula el 30% no se aplica el 30% a la utilidad neta fiscalmente porque hay una utilidad potable que puede ser igual o puede ser diferente mayor o menor pero no se calcula sobre esa utilidad y se aplica el 30% los impuestos indirectos no van al ingreso van al consumo se paga un impuesto se tenga o no se tenga ingresos puede haber personas que no tienen trabajo y al comprar un par de zapatos pagan IVA el IVA es un ingreso de los más injustos por así decir un impuesto indirecto no es directo al ingreso o a la utilidad de la empresa es por el consumo que haga la persona física o la persona moral la persona moral puede comprar una computadora un escritorio un sillón por esos bienes va a pagar el 16% de IVA es un impuesto indirecto ahora la persona que consume como consumidor final pues simplemente vamos a un centro comercial o vamos a Soriana vamos a a Walmart y compramos en un almacén una camisa una corbata unos zapatos y está si es persona física pagando el IVA de esa corbata de esa camisa o de esos zapatos es un impuesto al consumo y esto es muy injusto en este sentido porque el que no tenga trabajo y se va a comprar una camisa aunque no tenga ingresos aunque no pague impuesto sobre la renta porque no tiene ingreso pagará el impuesto al valor agregado de ahí viene la calidad de injusto y el más barato para el Estado el Estado cada vez que suena una caja en Walmart en Liverpool en Palacio de Hierro en Soriana etcétera cada vez que suena la cajita porque está pagando una persona automáticamente le están recabando el 16% de lo que vendieron estas tiendas y automáticamente en el mes siguiente el Estado lo recibe no tiene mucho costo de administración de seguimiento etcétera para obtener esos ingresos de parte del Estado por eso los Estados buscan mucho este impuesto indirecto bien en la primera lámina que ustedes están viendo por ahí dice del lado izquierdo el artículo 12 se reforma y ya vimos esa persona moral o persona física que proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra le queda prohibido la subcontratación y aquí en un círculo rojo están quienes si pueden continuar y no tienen ningún problema hay una empresa muy conocida en México y en partes del mundo en Estados Unidos que se llama Manpower y entonces ese tipo de empresas como ejemplo lo voy a poner para que si es también conocida pues se entienda muy bien que se hace muchos seguramente ustedes como empresarios han contratado esta empresa ¿para qué? para que les seleccione capacite y les mande personal a sus empresas esta empresa en el círculo dice las agencias de empleo o intermediarios como esta empresa que mencioné dice podrán seguir no tienen ningún problema en el proceso de contratación y pueden participar vean lo que no están poniendo personas al servicio de otra ¿qué van a hacer? van a reclutar a personas los van a seleccionar los van a capacitar les van a dar entrenamiento y se lo mandan a la empresa constructora o a otra empresa que los esté contratando y ya ¿quién va a ser el patrón a partir después de que fue la selección la capacitación que hizo este tipo de empresas? pues la empresa que los contrata ella normalmente la costumbre la política casi siempre es les cobra ¿en cuánto vas a pagar este trabajador? es un ingeniero muy calificado me costó mucho trabajo seleccionarlo era muy especializado y le voy a pagar 100 mil pesos perfecto estas empresas dicen yo te voy a cobrar lo que le pagas en un mes hay otras que cobran un poquito más otras que cobran un poquito menos pero por ahí va el termómetro es del cobro de un mes de lo que tú le vas a pagar y esa va a ser mis honorarios mis ingresos por el servicio que te di ahora dice no se consideran patrones este tipo de empresas ¿por qué? porque cuando pone a disposición esa persona o esas personas el patrón va a ser quien reciba las contrate y le pague su sueldo y seguridad social cuando hablamos de seguridad social en las leyes estamos hablando de lo que el patrón tiene obligación de darle seguridad social no es asistencia social la asistencia social se le da una viuda a un huérfano a una persona que no tiene ingresos y que le damos un donativo ese es diferente aquí lo que estamos hablando la seguridad social la seguridad social se hace mediante algunas instituciones que conocemos para que con este lenguaje nos vayamos entendiendo con esta reforma la seguridad social es la obligación que tienen los empresarios los patrones de que cuando contratan a algún empleado un trabajador automáticamente lo inscriban en varias instituciones la principal es Instituto Mexicano del Seguro Social el INSS ¿por qué? porque en este instituto le van a dar una seguridad social que en términos muy generales el Seguro Social le da tratamiento médico le da servicio médico tiene acceso a médicos que mediante la consulta le van a decir que medicamentos le deben le van a proporcionar entonces le dan atención médica le dan medicamentos le dan o le proporcionan hospitalización y lógicamente una parte entra para jubilación la otra institución que le da seguridad social y que está dentro de seguridad social es el infonavismo sabemos que los empresarios personas sociedades mercantiles o sociedades civiles o acción civil patrones en términos generales tienen que escribir al Seguro Social a sus trabajadores y en forma automática entra el infonavit el Seguro Social de costo a los empresarios varía porque hay un artículo setenta y tres en la ley del Seguro Social que me dice que todos los empresarios todos los patrones van a tener una clasificación de riesgo no es es igual el cobro que hace el Seguro Social a un despacho de arquitectos o un despacho de abogados o un despacho de diseñadores que tiene su oficina y pues la secretaria puede tener un accidente pero si tiene no tiene el debido cuidado cuando baja la escalera y se cae pero no es igual un trabajador que trabaja en una línea de producción de una maquiladora y está trabajando en una máquina de coser hay el riesgo de trabajo se puede pinchar un dedo se puede afectar un poquito más si se trata de una empresa siderúrgica bueno pues ahí sí hay grúas que pasan arriba de su cabeza o que tiene que atravesar lugares donde hay algún aceite algún lubricante se puede caer se puede romper entonces dependiendo el tipo de empresa hay un riesgo donde el seguro social se va a clasificar hay cinco clases de riesgo en la oficina de estos diseñadores gráficos que tienen personal en su empresa pues no salen de la oficina están trabajando con computadoras con equipos en sus escritorios y no hay mucho riesgo el seguro social entonces los clasifica con lo que se conoce como el riesgo número uno el más bajo ahí se paga fíjense nada más la diferencia el seguro social cuando me clasifica por primera vez dice entras a la clase uno me vas a pagar el punto 54 375 o sea medio por ciento sobre toda la nómina no es por trabajadores toda la nómina me vas a calcular el punto 54 medio por ciento pero si eres una fábrica de costura en una línea de producción a lo mejor entras en la clase número 3 ahí me vas a pagar un poquito más pero me voy al extremo dice tú quién eres soy una minera y tú quién eres soy una siderúrgica y tú quién eres soy una empresa de la industria de la construcción soy una constructora que dice estás en el máximo riesgo por lo tanto te voy a clasificar en clase 5 las constructoras le sale muy costoso el seguro social ahorita vamos a ver en términos muy generales el 7.5 o sea en lugar del medio por ciento 7.5 qué quiere decir 14 veces más paga una constructora por nada más estar en el riesgo de trabajo clase número 5 qué es en términos generales bueno en términos generales el seguro social para los patrones les resulta entre un entre el seguro social el puro seguro social 15 16 por ciento el 2 por ciento de perdón el 5 por ciento de infonavit entonces esta persona estamos hablando del 15 por ciento en una clase 1 más el 5 de infonavit su costo ya es 20 pero tiene que hacer con otra institución seguridad social AFORES lo que se conoce como AFORES o el sistema del ahorro para el retiro el SAR este sistema que es un modelo chileno que se implantó por allá hace muchos años y lo copiamos nosotros a partir del 1993 94 y así se vino aplicando en México esa AFORI que abre el patrón es parte de la seguridad social y va a venir aquí adentro por eso vean ustedes esta primera lámina y en ese costo es el 2 por ciento de AFORI hace muchos años ¿qué pasó cuando empezó esto? fue a finales del siglo pasado en la ley del impuesto sobre la renta dijo ok mira patrón tú vas a aportar al AFORI a su AFORI del trabajador ya no va a ser el seguro social quien va a recibir esa cantidad de cada trabajador y de las empresas y va a ser un fondo eso quedó por ahí en uno que se llamó el siglo XXI que ahora es un AFORI y vas a aportar el 2 por ciento patrón le permitió durante algunos años en un sistema voluntario que le dijo al patrón mira patrón el 2 por ciento es una cantidad que no sirve para nada nunca nos lo dijeron con toda claridad porque a veces hay personas que dicen yo ya tengo seguro mi jubilación tengo mi AFORI cuando me jubile me voy a poder ir de vacaciones y voy a estar en Cancún toda la vida que me resta con ese 2 por ciento no llega yo creo que ni a Xochimilco cuando se jubile ese 2 por ciento no es nada por eso un tiempo el Estado permitió que el patrón aumentara en forma voluntaria una cantidad y dice si le vas a dar el 2 pues tú voluntariamente dale el 4 por ejemplo y dijeron patrón está bien pero ese 2 por ciento adicional no 2 sino voy a darle el 4 va a ser deducible para mí dijo la ley impuesto a la renta sí y va a ser acumulable para el trabajador porque es un beneficio no el trabajador no se le acumula su ingreso personal y tu empresario lo vas a hacer deducible ah ok muchos trabajadores de muy buena fe entraron y todo y a los cuantos años les quitaron a los patrones ese beneficio porque si dijeron quiere seguir pagándolo para ti ya no va a ser deducible y para el trabajador va a ser acumulable entonces ¿qué pasó? ese beneficio que va a ser para todo ese pasivo nacional de trabajadores que es un pasivo nacional que ahorita es una carga es un problema serio porque si se jubilan no les va a alcanzar para comprarse pues casi no si querían ir a Cancún les digo van a llegar cuando mucha orizaba y se les acaba su bafor entonces ¿qué pasa? que cuando hay algunas leyes que benefician y no permanecen en el tiempo el empresario se ve defraudado y ya no le creemos al Estado entonces este tipo de decisiones que va tomando y que después va cancelando pues ha perjudicado la seriedad del Estado en ese sentido y va perjudicando la confianza tanto de trabajadores como de empresarios aquí por ejemplo en esta lámina bueno pues está dice de entrada prohibido excepto para este tipo de empresarios que son los que capacitan reclutan seleccionan y le mandan a la empresa en este ejemplo voy a poner por empresa constructora para que sean ellos los patrones la lámina número dos si la quiere pasar por ahí licenciada perfecto bueno miren aquí era no esa es la una la siguiente ahí está ok aquí viene otra vez el artículo tercero trece el perdón va a venir el artículo trece de la ley federal del trabajo y esta es otra reforma también y dice la subcontratación que la subcontratación y bueno aquí ponemos el ejemplo que decimos que siempre hay correlativos en las leyes la ley general de sociedades mercantiles porque porque aquí se manejan mucho los conceptos en la subcontratación outsourcing lo que es el objeto social quien me dice el objeto social la ley general de sociedades mercantiles ahí se los pongo y vean ustedes en el objeto social hay cuatro artículos que les debe interesar mucho no es el tema que estamos viendo ahorita pero es el apoyo para la página anterior estamos hablando que en su lámina del lado izquierdo dice que en la ley general de sociedades mercantiles es muy importante analizar el artículo uno que me dice qué tipos de sociedades podemos constituir en México había hasta hace algunos años seis sociedades de nombre colectivo comandita simple comandita responsabilidad limitada sociedad anónima que es la más conocida o sociedad anónima de capital variable sociedad en comandita por acciones sociedad operativa y a partir de hace algunos años entró en México lo que se llama sociedad por acciones simplificadas o sea las SAS sociedades de acciones simplificadas unipersonales en Francia quiero decirles tiene casi 40 años que los franceses ya tienen este tipo de figura jurídica sociedad unipersonales significa que puede haber una sociedad cuando hablamos sociedad siempre hablamos de dos en adelante pueden ser dos socios o mil socios cinco mil socios y es una sociedad anónima aquí la sociedad por acciones simplificadas permite un solo socio por eso se llama sociedad unipersonal hace muchos años los ingenieros de la cámara me preguntaban bueno eran muchas facilidades a la persona física y no les gustaba constituirse como una sociedad mercantil decía yo prefiero seguir trabajando solito como persona física y la ley les daba ciertas ventajas ahora ya no ahora la persona física que quiere trabajar como tal sin asociarse en una empresa pues ya no tiene muchos beneficios como los tenía hace 30 40 años entonces conviene que se constituya como sociedad si lo quiere en forma individual porque no puede tener socios no le gusta etcétera puede constituirse como una sociedad por acciones simplificadas una SAS el problema es que en México la el límite de ingresos para que sea este tipo de empresas pues va aumentando con las sumas pero ahorita no debe llegar a 7 millones de pesos los ingresos en una construcción en una obra de alcantarillado de a lo mejor hacen banquetes aquí en la Ciudad de México pues dos contratitos de enero a marzo ya metieron los 7 millones de pesos de ingresos no conviene entonces está muy limitada esta este tipo de empresas pero ahí las tiene después a la a la parte derecha dice sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio y esto es parte del objeto social que artículos me interesa conocer en ley general de sociedades mercantiles para entender esta reforma el artículo 1 el artículo 4 abajo dice el artículo 5 las sociedades constitutivas se deberán constituir ante un fedatario público también ya benefició la ley general de sociedades mercantiles antes en forma exclusiva teníamos que ir a un notario fedatario es un una palabra que abarca más que el propio notario el notario es una figura española que nos trajeron los españoles y bueno pues aquí quedó pero también tenemos corredores públicos el corredor público ahora está permitido que él también constituya sociedades mercantiles cuál es la ventaja si a mayor oferta de servicios lógicamente funciona el principio de que bajan los costos y al entrar los corredores con una notaria a lo mejor una constitutiva ahorita nos cuesta 15 20 mil pesos un corredor a lo mejor nos cobra 8 o 10 mil pesos que buscó la ley que se constituyeran empresas con más facilidad otra modificación importante hace muchos años el capital mínimo era de 50 mil pesos después lo bajaron lo bajaron a tal grado ahora que pueden ustedes llegar con un notario y decir señor notario vengo a constituirme señor corredor público vengo a constituir una sociedad mercantil cuánto va a ser tu capital pues 5 mil pesos como 5 mil pesos a mí me van a pagar 15 o 8 no les va a alcanzar para eso el notario no les cuestionan o el federatario público no les va a cuestionar eso si ustedes dicen que van a constituir una sociedad mercantil con 5 mil pesos el notario me hace mi acta de nacimiento que es la escritura constitutiva y el capital van a ser 5 mil pesos lo que busca el estado y lo que busca cualquier país como méxico es que existan empresas donde los empresarios tengan la posibilidad de hacer crecer a la empresa el rico no es porque tiene mucho en su chequera el rico es porque tiene empresas y las hace enriquecer la que crece es la empresa él como socio lógicamente su riqueza empresa crece en relación directa con la riqueza de su o sus empresas al señor le preguntaron usted debe ganar 5 millones de pesos mensuales para qué para qué voy a tener tanto dinero yo con creo que dijo 150 mil pesos yo vivo perfectamente bien la riqueza la dejo en mis empresas si mis empresas son ricas yo soy rico pero si me lo llevo a mi casa y tengo chapas de oro hasta en los sanitarios pues no tiene ningún sentido la mentalidad empresarial es que la riqueza entre a la empresa se fortalezca la empresa crezcan los activos crezcan también los pasivos pero el capital aumenta y esa generación o capacidad de generar recursos aumenta las utilidades lógicamente aumenta la riqueza de la empresa quien es el dueño el socio persona física y el rico será él por medio de sus empresas por eso es muy importante el objeto social esta lámina 2 es de apoyo entonces es importante conocer el artículo 1 el 4 el 5 y el 6 y vamos adelante licenciada bien el artículo 14 al lado izquierdo de la lámina dice que este artículo 14 es una reforma el artículo 14 que se reforma entonces dice que la subcontratación si se puede hacer vimos que el artículo 12 nos dijo está prohibida la subcontratación el outsourcing está prohibido y vimos que qué tipo de empresas si cumplen con esto y después le mandan y el patrón los contrata entonces ellas tienen permiso en forma automática no son los patrones ahora me dice el propio artículo 14 dice si se puede la subcontratación de servicios vean dos conceptos servicios especializados y ejecución de obra especializada dos conceptos que lo van a encontrar en la reforma pues yo creo que unas 100 veces servicios especializados y obras especializadas dicen que formalicen mediante un contrato por escrito señalen los servicios u obras a proporcionar y número aproximado de trabajadores empezamos con ejemplos lo mejor son los ejemplos aquí en la industria de la construcción pues lo que van a estar a lo mejor es la ejecución de obras especializadas vamos a ver que lo pueden hacer sí por medio de algunas de otras empresas que son la subcontratación subcontratación una se van a llamar contratante y la otra se va a llamar contratista ahí vamos a empezar a diferenciar una es contratante y otra se llamará contratista por medio de que un contrato debe de existir un contrato y en el propio contrato lógicamente se va a decir a qué se va a dedicar y cuántas personas tiene que aportar por así decir disponer a la empresa que lo está contratando que la contratante y dice el cuadrito final quien contrata a un contratista que incumpla con las obligaciones con sus trabajadores el contratante será responsable solidario entonces la contratista que es la que tiene 100 trabajadores y se los va a poner al servicio de otra que es la contratante si la contratista que en este caso es el patrón que le paga y pone a las personas a otra que se llama contratante y la primera no cumple con seguridad social no cumple con lo que se refiere al aspecto fiscal lo vamos a ver más adelante lo fortalecen entonces quién es el responsable el contratante quien recibe los trabajadores sin ser patrón si el otra que se los puso no cumple él será solidariamente responsable aquí empezamos a ver las responsabilidades adelante licenciada bien el artículo 15 al lado izquierdo superior se reforma el sexto párrafo del artículo 15 cuando ustedes ya tengan en sus manos el el diario oficial donde aparece ya la reforma publicada pues van a encontrar ley por ley y ahí van a ver en ese orden y claro van a encontrar el orden en reforma adición o derogación dice que las personas físicas o personas morales que proporcionen servicios de subcontratación deberán contar aquí empieza el aspecto burocrático administrativo costoso de mucho conocimiento de mucho papeleo de mucha información que debe contar con un registro que le va a proporcionar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por eso la primera ley que se reforma es la ley federal de qué del trabajo artículo 15 y dice para que le den su registro que tiene que demostrar esta persona que va a ser la empresa contratista la otra será contratante entonces dice estar al corriente en sus obligaciones fiscales aquí voy a irme más rápido ¿por qué? porque ya explicamos qué tipos de ingresos qué tipos de impuestos son los que tienen las personas morales principalmente sociedades mercantiles en que dice tiene que demostrar que está al corriente en sus obligaciones fiscales ¿cuáles son las obligaciones fiscales? pues pagar impuesto sobre la renta pagar el IVA pagar el 3% sobre nómina eso ya no es federal hay impuestos federales hay impuestos estatales y hay impuestos municipales en los tres niveles de gobierno cada uno tiene impuestos diferentes los federales son el impuesto sobre la renta y esos que les mencioné hace rato los estatales pues puede ser el 3% sobre nómina y los municipales puede ser el previal o puede ser algún otro impuesto sobre alcantarillado pavimentación etcétera ok dice esa empresa tiene que demostrar medio al corriente de sus obligaciones fiscales en términos generales decíamos el impuesto sobre la renta ¿qué tiene como obligaciones fiscales? pues pagar el impuesto ¿cómo se paga el impuesto sobre la renta a sociedades mercantiles? haciendo pagos provisionales mensuales los días máximo 17 del mes siguiente cuando hago el pago provisional en este caso que estamos en abril máximo el 17 de mayo se supone que en abril máximo el 17 de abril y se pagó provisional el mes de marzo y así sucesivamente los 12 meses y en el mes de marzo 31 de marzo máximo tendrá que presentar esta sociedad mercantil una declaración anual si ustedes que ya acaban de presentar su declaración anual no es como la de hace 5 años o 6 años para atrás que eran 6 7 hojitas y punto y alguna empresa que más o menos tiene sus buenos movimientos recuerdo presentamos aquí una que trae creo que llegaron a 62 hojas la declaración anual de 2020 las hojas van en relación directa al tipo de que digamos servicios que presta del tipo de ingresos o los gastos que tiene pero en términos generales van a salir entre 40 y 65 hojas en la declaración de cada año entonces vean ustedes estar al corriente en sus obligaciones fiscales dice del lado derecho y al corriente en obligaciones de seguridad social ya vimos que la seguridad social estar al corriente en sus pagos que se llaman aportaciones a seguridad social que son las cuotas obrero patronales el patrón además tiene doble carga no únicamente cuando presenta el pago al seguro social por un sistema que se llama SUA sistema único de autodeterminación eso quiere decir SUA y que seguramente sus contadores los administradores en recursos humanos quien genera esto sube la información ya lo tiene cargado el seguro social genera una línea de captura y esa línea de captura me dice la fecha en que debo pagar esa contribución máximo también ahí son los 17 del día del mes siguiente el seguro social se paga mes a mes el infonavit y las afores se paga por bimestre enero febrero se paga en marzo abril mayo se paga en junio y así sucesivamente hasta llegar a los 12 meses el seguro social es mensual y además por día si queremos ver matemáticamente los cálculos más exactos para pagar contribuciones y vean contribuciones ¿por qué? porque no es impuesto pero es una parte de contribuciones que se llama aportación a seguridad social el seguro social me cobra enero 31 días este año febrero 28 días el año pasado que fue y si esto fue 29 días al mes de febrero matemáticamente el seguro social sus cálculos me cobra 365 días en el año pero además tenemos una desventaja que me hace calcular un salario diario integrado ¿qué es esto del salario diario integrado? que desde el 1 de enero me está cobrando la parte proporcional de aguinaldo que le voy a dar hasta diciembre la parte proporcional de prima vacacional que tiene derecho los trabajadores o algunos premios que son recurrentes o algunas horas extras que son recurrentes y son recurrentes lo sumo y obtengo lo que se llama salario diario integrado un trabajador como ejemplo rápido que ganara 100 pesos diarios en un año ganaría 3.600 pesos 3.600 3.600 365 y que ganara mil pesos diarios ganara 365 mil pesos pero a eso le tengo que sumar el aguinaldo la prima de vacaciones y ya no son 365 mil van a ser a lo mejor 400 mil divido 400 entre 365 y me da siempre un factor en el primer año de 1.042 y ya ese factor me sirve para hacer los pagos mediante ese sistema SUA generando sublínea de captura y pagando los días máximos 17 de cada mes y hay mucho cuidado mucho cuidado porque con el SAT pues a veces no tenemos dinero a veces yo veo que los empresarios no es que no quieran pagar simple y sencillamente no han cobrado un anticipo no les han no les han dado un anticipo o no han cobrado un avance de estimación de obra y lógicamente no hay recursos aquí lo más importante es el flujo de efectivo de la empresa y no porque no quiera pagar a veces no obtiene y no paga ¿por qué no paga? porque prefiero pagar la nómina que pagarle al seguro y decir trabajadores pues discúlpeme el director del seguro social es muy exigente y prefiero pagarle a él que a ustedes no la decisión voy a hacer tomar primero pagar la nómina y después el SUA pero eso me va a llevar a cargas adicionales que ya dijimos hace rato entran en la ley de ingresos como accesorios inflación multas recargos la suma de los tres se llama accesorios y es muy costoso no pagar en tiempo y pagar en forma extemporal bien aquí me dice los dos cuadritos que ustedes vieron estará al corriente en obligaciones fiscales y al corriente en seguridad social ¿para qué? para poder obtener el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y dice que ese registro lo va a estar renovando cada tres años van a ver todos los requisitos que pedimos y va a estar difícil pero seguramente se va a lograr dice que la Secretaría del Trabajo se pronunciará dentro de los veinte días hoy a lo mejor hacemos una petición a la Secretaría del Trabajo porque quiero ser una empresa autorizada que tenga mi registro ok dice mándame tus datos ¿qué significa datos? ¿qué significa información? aquí en un transitorio me dice que la Secretaría del Trabajo al recibir bueno se va a tardar treinta días en principio para poder publicar en el diario oficial esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social los requisitos que va a necesitar conocer este tipo de empresas que quieran ser outsourcing y que quieran tener su registro en treinta días a partir del veinticuatro de abril sábado tiene la Secretaría del Trabajo para que publiquen en el diario oficial esos requisitos ya cumpliendo esos requisitos entonces puedo tener hasta noventa días para que me autorice y dice aquí ya presento después de esos noventa días que conozca y le mando a la Secretaría de Hacienda todo esto y le digo quiero mi registro porque voy a ser outsourcing y dice que la Secretaría se pronunciará dentro de veinte días después de haber recibido toda la información que ella pidió hacerlo de parte del solicitante requerirá y en tres meses deberá pronunciarse la Secretaría del Trabajo recibe los papeles después de que ya publicó los requisitos se los mandamos ya cumplimos y entonces que me voy a esperar tres meses y dice deberá pronunciarse y de no hacerlo la Secretaría de Trabajo en esos tres meses yo podré requerirle a la Secretaría oye dime no me dejes en la intervención estoy en la incertidumbre y no sé voy a tener mi registro me faltó algo o qué quieres más y dice que tendrá si no lo hace en esos tres meses deberá pronunciarse de no hacerlo tendrá por efectuado el registro quien solicitó ese registro lo que se conoce como una afirmativa ficta entonces cuando no me contestan en muchas leyes se llama negativa ficta no te contesto quiere decir que no te voy a dar nada no reuniste los requisitos entonces no te llegó nada de autorización es negativa ficta aquí no aquí llaman de todo pero no me contestaste entiendo que es una afirmativa ficta dice ya tengo mi registro dice después la Secretaría podrá en cualquier podrá en cualquier tiempo negar o cancelar el registro de la persona física o moral que no cumpla con los requisitos que ya vemos aquí en la propia ley y que va a sacar en 30 días los requisitos para obtener ese registro dice en otro cuadrito más abajo la persona física o moral que obtenga su registro quedará registrado en un padrón público un padrón público es como el registro público de la propiedad si ustedes quieren seguramente conocen muchos el registro público de la propiedad cuando constituyeron su empresa su sociedad mercantil su constructora fueron ante un notario público ese notario público dentro de los honorarios que nos cobraron implica una cantidad para que él vaya al registro público e inscriba esa escritura y sea pública si ustedes quieren conocer la escritura pública de una empresa vamos al registro público solicitamos pagamos una pequeña cantidad para que me permitan la revisión de esa escritura porque es pública esto mismo va a suceder con los que tengan este registro de empresa que puede subcontratar pero no va a estar en el registro público va a estar en internet va a haber un padrón que cualquiera seguramente lo va a poder consultar con algunos requisitos para qué quieres esto quién eres dame tu RFC tu domicilio etcétera dice que la secretaría expedirá los procedimientos para ese registro cuántos dijimos 30 días y vamos a la otra lámina y por favor ustedes vayan apuntando sus preguntas para que a fin de cuentas al final podamos contestar de acuerdo a estos artículos que vamos bien bien entonces el artículo 41 es una adición se adiciona este párrafo no existía dice el primer párrafo se adiciona el último pero para la lógica de comprensión pues vamos a tener que explicar un poquito cómo está el artículo 41 dice que la sustitución patronal no afectará las relaciones de trabajo el patrón sustituido será responsable seis meses pasados esos seis meses la responsabilidad será del nuevo patrón dice el segundo párrafo el término de subcontratación contará a partir del aviso al sindicato quien tenga sindicatos el último párrafo que es el que se adiciona que es nuevo que nos dice para que surta efecto la subcontratación deberán transmitir los bienes objeto al establecimiento al patrón sustituto aquí sí pues cómo está qué es eso de transmisión de bienes miren les pongo un cuadrito eso no lo dice el artículo 41 simple y sencillamente es de mi cosecha y bueno ahí va el cuadro para que se entienda qué es transmisión de bienes el código civil me establece qué son bienes si los bienes son muebles o son inmuebles todo lo que se puede mover es un mueble todo lo que está empezando con el suelo adherido a él son inmuebles un edificio es un inmueble un coche es un mueble un escritor una computadora son muebles es más todo lo que está adherido al suelo el edificio es un inmueble pero si tenemos a lo mejor en Michoacán que ahorita está de moda por el aumento de precio del aguacate todos los árboles de aguacate que están en una finca aguacatera como están adheridos al suelo los aguacates o sea los árboles que producen aguacate toda esa riqueza que se llama árbol o el aguacate que está adherido al suelo es un activo un activo o que un activo inmueble porque está adherido al suelo así como el edificio esto es para otros comentarios pero bueno dice que eso es transmisión de propiedad el acto de carácter formal donde una persona con derechos de propietario sobre un bien activo transmite los derechos a otra persona inmueble aquí la ventaja es que hay vean ustedes este transitorio hay que es un artículo transitorio después de una ley que se reforma se adiciona se deroga vienen los transitorios transitorios es porque transitan un periodo de tiempo el primer transitorio siempre en las leyes que se reforma nos dice cuando va a entrar en vigor esa ley entonces aquí me dice el cuarto transitorio relacionándose con esta de transmisión de propiedad no será necesaria la transmisión de propiedad de bienes objeto de la empresa o establecimiento durante aquí sí voy a moverme un poquito aquí dice durante 90 días naturales a partir de la entrada en vigor cuando entró en vigor esta ley el 24 de abril o sea el sábado pasado este cuarto transitorio ahí lo tienen se repite aquí abajo tuve un error les pido que me disculpen y porque está repetido eso lo pueden borrar después y ya si vamos más adelante licenciada artículo 41 y aquí vean ustedes empezamos voy a cambiar por acá voy a bajarme por acá y así aquí empieza continúa la ley federal de trabajo dice el artículo 127 es una reforma al primer párrafo de ese artículo 127 ¿de qué se trata el 127? la participación de utilidades a los trabajadores aquí conocida más dice la PTU o sea la participación a los trabajadores de las utilidades que tenga la empresa decíamos hace rato es el 10% hace muchos años se empezó con el 8% y ya por ahí por el 60 del siglo pasado aumentó al 10 y ahí se ha mantenido dice la PTU a favor de los trabajadores se ajustará a lo siguiente esta es la reforma y vean lo importante no es una reforma poco importante es es muy 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 importante el artículo 127 se adiciona y esa adición dice que ahora los trabajadores pueden tener máximo tres salarios como PTU o el promedio de PTU de los últimos tres años el que resulte más favorable para el trabajador si durante los últimos tres años a lo mejor le dieron 10 mil pesos rápido 30 entonces y tres meses aquí a lo mejor este trabajador gana 50 mil pesos pues máximo que va a beneficiar si que le den 150 porque son tres meses comparado con el promedio de los últimos tres años que le dieron 10 por año son 30 entonces dice no el que mejor le favorezca este es un cambio muy importante es difícil va a ser costoso las constructoras saben que esto es costoso otra gráfica por ahí licenciado si es tan amable dice hay dos artículos más de la ley federal de trabajo el artículo 1004 es una reforma dice el patrón que no permita la inspección o vigilancia la secretaria del trabajo normalmente hace verificaciones acuérdense que hay varias comisiones por ejemplo es muy importante la comisión de seguridad y higiene la secretaría del trabajo manda supervisores auditores a que revisen a la empresa dice que si la empresa en este caso la outsourcing no permite la vigilancia y la inspección habrá multas aquí viene también lo costoso no permite el desahogar la inspección habrá multas de 250 a 500 UMAS que es el UMAS la unidad de que apareció a partir del día del año 2016 y esa UMAS se viene actualizando unidad de medida actualizada eso quiere decir UMAS ahora ya la referencia no son salarios mínimos porque recuerden ahora hasta tenemos antes teníamos tres zonas de salarios mínimos hoy nomás tenemos una pero a partir de hace dos años tenemos la zona norte con un salario mínimo y las y el resto del país con otro salario mínimo entonces vean las multas no es poca cosa dice que en 2001 si la persona no permite esas supervisiones de la secretaria va a tener una multa de 250 que puede llegar a 22 que son 22 mil o hasta 5 mil UMAS 448 mil tengan cuidado con esto y vámonos a otra lámina licenciada muchas gracias este es el último artículo de la ley federal del trabajo dice que el 2004 es otra reforma quien realice servicios de subcontratación o preste servicios de subcontratación y no permita todo esto tendrá o no o incumpla con todo lo que le va a decir como requisitos lo que aparezca de la secretaría de trabajo y previsión social dentro de estos 30 días y no cumpla va a tener multas que van a llegar en pesos todos en UMAS entre 179 mil y 4 millones 481 las multas si verdaderamente están muy altas tenemos que debemos de tener mucho cuidado la secretaría del trabajo dará vista de hechos autoridades competentes claro encuentran algo aquí seguramente la secretaría del trabajo le va a dar aviso a quien al seguro social al Infonavit a las Afores y a la secretaría de Hacienda lógicamente entonces adelante licenciada qué artículo se deroga decíamos que con el licenciado Calderón el 30 de noviembre de 2012 apareció por primera vez estos artículos que tienen aquí del lado izquierdo sí perdónenme comentan también ahorita que por cuestiones de tiempo vamos a dar una segunda parte a esta videoconferencia para la próxima semana como ustedes gustan con mucho gusto tenemos ya algunas preguntas aquí en el chat y abriremos ahorita esta sección de preguntas y respuestas me parece muy bien ajá y la próxima semana estaríamos dando continuidad a esta a esta práctica perfecto perfecto si me hace un favor de decirme las preguntas claro que sí deme un segundito tenemos deme un segundito nos dice Jorge a Páez disculpe no termino de explicar lo del subsidio cuando los salarios son menores a 12 mil mensuales ah ok el subsidio hace muchos años empezó diríamos este beneficio un regalito de la Secretaría de Hacienda que no es de Hacienda en realidad pero pues como lo otorga la Secretaría de Hacienda y se llama actualmente subsidio al empleo ¿qué quiere decir el subsidio al empleo? si tuviéramos una gráfica que va ascendiendo decíamos que hay unas tarifas la persona física paga en base a esas tarifas entre menos gana menos paga entre más gana más paga la tasa máxima es 35% una persona que gana 150 mil pesos mensuales lógicamente ya está claro arriba del señor presidente que no quiere ganar más pero bueno él pagaría el 35% ¿qué pasa? los que están en las primeras líneas de esas tarifas ganan muy poquito entonces el SAT la Secretaría de Hacienda dijo en este caso en lugar de cobrarle a los trabajadores que ganan muy poco razones hay muchas la empresa no les puede pagar más él no tiene capacidades para ganar más etcétera las razones son miles pero gana poco entonces en lugar de pagar un impuesto siempre le calculamos vamos a pensar en un trabajador que gana 7 mil pesos le calculamos el impuesto y más o menos por 7 mil pesos va a darle un impuesto como de 480 pesos 400 pesos vamos a poner ok dice no es mucho dinero para quitarte 400 entonces te voy a dar un subsidio al empleo es un regalo entonces dice búscate por favor en la tablita de subsidio hay las tarifas y una de subsidio y dice ¿cuánto te paga el patrón? 7 mil pesos dice mira por 7 ¿cuánto te calculaste de impuesto? pues me salen 400 pesos ok ahora te buscas en la tablita y dice y tengo de subsidio 150 pesos ah ok entonces a los 400 réstale los 150 que te doy de regalo y solamente me vas a pagar ¿cuánto? ese es el subsidio al empleo claro cuando se ganan salarios mínimos o un poquito arriba el subsidio sí puede llegar a 400 y pico de pesos a lo mejor el impuesto le va a resultar le va a poner un caso mayor el impuesto le puede resultar 180 pesos y el subsidio 300 es más grande el regalo que el impuesto entonces ahí a Cinda le dice mira patrón como le pagas tan poquito a tu trabajador tiene de impuesto que dijimos 300 y de subsidio tiene una cantidad mayor que la diferencia son 120 pesos le vas a dar adicionalmente a lo que le pagas poquito más 120 pesos ese es el subsidio al empleo ¿cómo lo recupera el patrón? porque dice bueno yo que culpa tengo que le gana poco porque pues eso es lo que gana y la valoración de puestos que yo tengo aquí en la empresa pues es lo que gana está bien o no estamos criticando lo que le pagas simple y sencillamente su sueldo es muy bajo y como no va a haber muchos trabajadores lógicamente en la empresa que todos ganen poquito vamos a pensar que es una plantilla de 50 una empresa con 50 trabajadores a lo mejor tiene 20 trabajadores con salarios bajitos y 30 con salarios un poco más altos esos 30 sí van a tener un impuesto a cargo y vamos a pensar que de los 30 sean 60 mil pesos a favor del SAT a cada uno se les quita un impuesto y son 60 y de subsidio al empleo a lo mejor de los regalitos que le voy dando a los trabajadores que su sueldo es muy bajo dijimos que los que van a pagar son 60 mil pesos que le debo al SAT y de subsidio al empleo salen 8 mil entonces ¿qué le dice el SAT? mira patrón cuando me pagues los 60 restale ese subsidio al empleo que le dices a los trabajadores 60 menos 8 dame nada más 52 y es lo que le enteramos mensualmente ese es el subsidio al empleo va de la mano con el impuesto sobre la renta a personas físicas lo van a encontrar cuando ustedes busquen las tarifas de 2021 va a salir la tarifa de 2021 más abajo va a aparecer de inmediato la otra tablita que se llama subsidio al empleo adelante otra pregunta si les queda poco claro o corto la respuesta van correo por ahí y ustedes con toda confianza pueden preguntar si tenemos otra pregunta nos dice el ingeniero Mario Merino que si se puede cambiar una SADCB a una SAS pues va a ser eso se llama en la ley transformación si está dentro de la propia ley que es ley general de asociación mercantil se puede transformar si se puede hacer nada más que yo lo veo un poquito difícil porque en una sociedad vamos a pensar que es una sociedad anónima está en la ley general de sociedades mercantiles y la SAS ahora está en la ley general de sociedades mercantiles nada más que la sociedad anónima en la actualidad como la conocemos es de dos socios o más cinco socios veinte socios las que están cotizando en bolsa pues miles de socios por eso se llama anónima porque ni se conocen muchas veces los socios las que cotizan en bolsa pues ok una parte del capital de esa empresa lo ostenta diríamos un grupo de accionistas que se queda con el control que significa control tener de acciones o parte accionaria de más del cincuenta y uno por ciento y lo demás lo colocan en la bolsa aquellos que colocan en la bolsa y compran en la bolsa pues son socios también de la empresa si convertir una sociedad de este tipo no tanto como la que cotiza en bolsa sino otra sociedad mercantil sociedad anónima a labor de capital variable que tiene cinco socios y dice me puedo convertir a una SAS pues sí jurídicamente se puede convertir nada más que de los cinco socios va a quedar uno solo los otros lo que en este caso tendría que suceder es hacer un proceso de liquidación de la sociedad anónima donde son los cinco ese proceso de liquidación estoy al final del tramo de la liquidación primero se hace en asamblea una asamblea extraordinaria y se toma la decisión de disolver el proceso es el siguiente uno es asamblea extraordinaria de accionistas en esa asamblea extraordinaria se toma el acuerdo de disolver la empresa y la el significado de disolución significa que en esa asamblea se va a nombrar al liquidador o liquidadores que van a liquidar la masa del activo y la masa del pasivo de esa empresa que tiene cinco socios y en ese periodo es lo que se llama liquidación se liquidan los activos se liquidan los pasivos y queda de capital y si se regresa a los cinco socios lo que quedó de capital ahí y vámonos entonces se le lleva al notario el notario me hace mi acta de defunción que es terminar la vida de esa sociedad mercantil y con ese acta de liquidación la llevo al SAT y con eso cancelan y pierdo mi registro federal de contribuyentes hasta ese entonces el SAT me da de baja y ya uno de los socios uno porque acuérdense la SAS es unipersonal es una persona va a ser una SAS pero les digo el la limitación de ingresos no es de utilidad de ingresos es muy pequeña entonces si es un ingeniero que pues está acostumbrado a hacer obra pública pequeña en este caso pero siete millones o ocho millones pues en un contratito haciendo banquetitas se los gana entonces yo diría que había que analizarlo muy bien pero ese es el procedimiento asamblea extraordinaria de disolución se nombra liquidadores pasa un periodo de liquidación se termina la liquidación se hace un último balance de liquidación se lleva al notario la última acta de liquidación donde los socios se reúnen y dice ya está liquidado vamos a ver y nos repartimos este dinero que quedó del capital social y el capital contable no es el capital social pero puede ser que tenga utilidades que tenga otras cosas por ahí y es el capital contable que se reparten los socios si es que queda y se desaparece la empresa y ya con eso uno de los socios va a ser el que está haciendo la pregunta poder hacer una sociedad de acciones en lo que se refiere a un solo socio unipersonal puede ser que le funcione ¿alguna otra pregunta? ingeniero si hizo la pregunta y quiere más información póngame un correo hágame la pregunta y yo le con todo gusto le contesto contador hasta ahorita son las preguntas a las que vamos a dar respuesta está bien y bueno vamos a hacer una segunda parte de este tema ha sido un tema muy interesante este obviamente es muy extenso y bueno para que nuestros participantes tengan respuesta a todas sus preguntas vamos a hacerle llegar a usted a través de su correo y este con el tema continuaremos la siguiente semana ustedes me dicen el único día que si les suplico bueno va a ser en la tarde ¿verdad? así es en jueves el lunes próximo tengo unas asambleas precisamente asambleas de socios de accionistas de tres empresas normalmente nos reunimos de diez de la mañana y salimos como a las tres de la tarde entonces si es el lunes podría ser de cinco en adelante sí con todo gusto muchas gracias les agradezco a todos los que están escuchando su presencia su resistencia dos horas hay diversos temas que todavía faltan sobre esta plática los cuales vamos a darle salida como bien lo comentó nuestra compañera Maru para la siguiente semana hay varias preguntas las estamos tomando vamos a guardar la captura del chat y les vamos a pedir al contador que nos ayude a contestarlas se las vamos a encapsular porque a veces hay participantes que dos minutos un mismo participante hace dos preguntas entonces se las vamos a mandar a nuestro expositor para que nos ayude a contestarlas de todas maneras vamos a continuar con la plática nos pondremos ahí de acuerdo con el exponente generalmente esas pláticas duran entre una hora hora y media ahorita ya se extendió un poquito más pero sí les pedimos que nos permitan hacerles llegar el complemento de esta conferencia todavía hay más información en el desarrollo de la misma todavía tenemos el tema de la ley del seguro social tenemos del infonavid del código fiscal entonces del impuesto sobre la renta el valor agregado todavía hay varios temas que vamos desarrollando sobre este mismo que gire sobre este mismos temas y las vamos a ir programando más adelante gracias a todos les agradecemos mucho su atención como siempre les pedimos que en la encuesta de satisfacción nos puedan comentar cuáles son los temas que ustedes están más interesados y en los cuales podamos hacerles llegar este tipo de informaciones muchas gracias contador nos ponemos de acuerdo con ustedes más adelante para programar la siguiente conferencia y gracias a todos los asistentes gracias Maru y nos vemos la próxima semana a continuación les vamos a dejar un video de nuestra oferta de certificación laboral gracias a todos que tengan muy buena tarde muchas gracias muy amable gracias a todos gracias a todos bueno pues muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos la próxima semana buenas noches muchas gracias nos vemos la próxima semana hasta luego gracias gracias Gracias.